Hola que tal amigos y amigos seguidores de nuestro canal que tal como están bienvenidos sean a un vídeo más esto es convocatorias en méxico y en este vídeo voy a brindarte la siguiente información en ocasiones hemos buscado empleo me incluyo yo también y notamos que dice se solicita personal de construcción en este vídeo voy a brindarte toda la información sobre lo que debes de saber referente al personal de construcción ya que veremos cuál es el perfil qué beneficios qué experiencia hay que tener pues en esta página mis profesiones puntocom puedes encontrar toda la información a detalle no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con tu manita arriba te estaré compartiendo los enlaces en la descripción del vídeo para que puedas leer la información más a detalle personal de construcción este personal se encarga de apoyar ayudar a los proyectos de construcción este papel es importante en la sociedad y su trabajo forma parte del gran avance del mundo en las obras de construcción del planeta existe un personal de trabajo que interviene directamente en todos estos proyectos aunque normalmente se encuentran diversas personas que cumplen funciones diferentes las funcionalidades del personal de construcción como otro gremio laboral tiene sus individuos que desempeñan labores diferentes aunque el trabajo sea el mismo cumplen funciones diferentes entre ellos existen lo siguiente el personal de construcción como otro gremio laboral tiene sus individuos que desempeñan labores diferentes cumplen con funciones diferentes entre ellos está nuevamente lo siguiente jefe de obra es aquella entidad jurídica o individual encargada de realizar con éxito la obra es esa persona que funciona representando todo proyecto que surja un mediador entre los personajes de la obra y los que presentan las gestiones las ejecuciones del proyecto y proporcionan la seguridad de la misma en síntesis todo el gremio que se encarga de gestionar el recurso humano económico y de material de la obra y algunas de sus tareas se muestran a continuación supervisar la ejecución de la obra gestionar que se lleve a cabo las ejecuciones económicas y técnicas la proporciona garantías de seguridad a sus trabajadores y a su vez sus garantías de salud del personal a su supervisión contrataciones de personal a trabajar en la obra se encarga de almacenar y administrar los recursos para su posterior uso ahora arquitecto el rol que cumple el personal profesional de arquitectura es importante indispensable en la obra le da vida al proyecto diseñando y planificando cada cosa que tenga que ver con la obra supervisa la construcción de la casa edificio complejo deportivo y sin embargo sus labores profesionales no acaban solamente en el hecho de diseñar y están totalmente encargado del proyecto desde el inicio hasta que finalice la construcción por lo tanto está a cuerpo presente a cada momento de la obra entre sus tareas a realizar se tienen diseñan los planos del proyecto tomando en cuenta los gustos de las personas que quieran la construcción administran el espacio de la infraestructura supervisan que la obra se ejecute con éxito y dirigen todo el control y calidad del proyecto topógrafo es el encargado de las mediciones del terreno una vez el arquitecto teniendo los planos del proyecto el topógrafo se debe encargar de colocar la infraestructura en las mismas posiciones que está plasmado en los planos albañiles su rol y funcionamiento son indispensables llevan a cabo una labor una vez obteniendo los planos arquitectónicos se encargan de ejecutar de manera exacta las indicaciones materiales del plano y existen otro grupo multidisciplinario que se encargan de llevar al éxito el proyecto de construcción por mencionar algunos de ellos tenemos los electricistas en cofradores y entre otros en cuanto al perfil de construcción en pocas palabras la situación se adapta al tipo de profesión que desempeña tus capacidades son valoradas para el gremio y formas un papel importante dentro de la organización si eres una entidad jurídico personal arquitecto topógrafo cualquier otro tipo de perfil ya antes mencionados podrás emplear un trabajo que mejor se adapte a tus grandes capacidades sin embargo para hacer este trabajo de manera correcta el personal de construcción requerirá buena forma física colaborar con otros expertos de la obra conocer la normativa de salud y seguridad de la obra negocia con proveedores de apoyo y ayuda técnica otros expertos de la obra mostrarse responsable preciso y seguro del trabajo que ejecuta y supervisa a los artesanos de la obra en cuanto habilidades del personal de construcción las habilidades como también el conocimiento dentro de la construcción es muy importante ya que en las grandes obras las habitan números de vidas humanos y las cuales deben construirse con la calidad que se requiere capacidad en cálculo numérico capacidad para elaborar en grupo compaginar algunas labores ofrecer información prestar atención al detalle y continuar las indicaciones del plano de la obra y tomar la iniciativa redactar y hablar en inglés destrezas en informática y conocimientos básicos de la industria de la obra estos son unas cuantas características que debe reunir el personal de la construcción ya que pueden variar dependiendo de la obra que se lleve a cabo también es importante añadir que se tiene que llevar equipo de seguridad en todo momento ya que en la obra se es susceptible a sufrir accidentes y para evitar estos sucesos puedes comunicarte con el encargado de la obra para que te proporciona equipo de seguridad dependiendo de la obra en la que se esté trabajando así que queridos amigos esta es la información sobre todo lo que debes de saber sobre el personal de construcción si estás interesado interesado en esta información voy a compartirte el enlace de mis profesiones puntocom no olviden suscribirse al canal y apoyarnos con su manita arriba nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto